La salida del equipo local al terreno de juego Ya está Gualberto Villarroel y su orquesta y su banda en la tribuna Y el equipo visitante y el señor Sergio Pérez que da la orden Esto es de lo poquito y es en lo individual Había sido bastante interesante La llegada de Alisson Dos Santos sin embargo la culminó mal La terminó mal Centro al área y la primera que anuncia el equipo local Frentazo que pega en el poste derecho Y que salva la situación para decretar un segundo tiro de esquina Buscaba que volcar toda su gente en el área Y aparece este remate fulminante Espectacular de Joel Bejarano Una pelota que se le fue abriendo ante el vuelo del arquero Peña Y se incrustó muy cerca del palo derecho Con este gol comenzaba a ganar el equipo local 1 a 0, buena devolución, doble pared Y después la media distancia para otorgar este rebote Y en el rebote aparece el goleador Ferrufino la pisa, pasa de largo el central Y la coloca con pierna izquierda lejos del alcance de Peña 2 a 0 ganaba el local Se le hacía todo muy cómodo Se le hacía todo muy fácil hasta acá Buen desborde de Pinto Va a ganar el fondo y va a sacar ese centro Impecable, casi puesto como con la mano Para que ingresara el zorro Ferrufino por el lado izquierdo Y quedara con todo el arco a disposición Para cambiarle otra vez el palo al arquero Tocándola suavemente con la cara interna Del pie izquierdo Y decretando el tercer tanto Para el equipo local Este es un remate impecable También una de las pocas llegadas Pero como que asustaba Al Piru Franco La pelota pega en el travesaño y se va Tiro libre Parecía intrascendente por el toque Por la descarga Sin embargo había una pelota trabajada Una pelota muy bien elaborada Que engancha muy cortito Y el remate fulminante Buscándole el segundo palo de Coasace Para la definición y poner el 3 a 1 3 a 1 gana el local Como queいたais Enfascendente y poner eso Conocimiento Comocimiento Conocimiento Comocimiento Llegando ¡Gracias!